Agua en México, Juan Francisco, gracias por estos minutos para Meganoticias. Lo primero que quisiéramos preguntarte es si es la primera ocasión que alguna autoridad de la Ciudad de México frena un desarrollo inmobiliario porque ya no hay recursos, en este caso, agua. Mira, el freno que hay en el desarrollo inmobiliario se ha dado en muchos casos, sin embargo Iztapalapa de manera histórica ha sido de las zonas que más escasez ha tenido, que más moratorios hay en el tema de pago de agua y que también menos inversión ha tenido en materia de recursos hídricos. Recordemos que el mayor abastecimiento de la ciudad es de los pozos que abastecen el 60% del suministro del agua potable que recibe la ciudad. El otro 40% es del sistema Kutzamala, pues estos pozos están justo en la zona sur de la Ciudad de México, en Iztapalapa, Tlahuac, Minsky, Santa Catarina, entonces todos estos pozos que están en el sur abastecen toda la ciudad, sin embargo no se ha invertido, no se ha regulado y no se ha, vamos, no se ha puesto una gestión sustentable del agua. Por un lado no les damos agua, pero por otro lado también no la pagan, es de las alcaldías que más deben el agua. Y por supuesto con justa razón, si nos ponemos en su lugar, si no les dan agua, si no llega este servicio, ellos dicen ¿por qué voy a estar pagando? Aunque es un error, ¿no? Si tiene más recursos la autoridad tendría una mayor probabilidad de generar esta infraestructura y llevar esta agua potable hasta las viviendas. Ahora, Juan Francisco, es una alerta este freno al desarrollo inmobiliario, porque sabemos que la ciudad pues tiene demanda también de viviendas, entonces esta zona es muy importante, está ya muy poblada, pero seguramente pues hay personas que están necesitando esta vivienda por la ubicación, por el trabajo, por el tipo de vivienda, hasta incluso por el precio. Pero si ya no se desarrolla, ¿estaremos también limitando esta oportunidad de vivienda? ¿Es una alerta de lo que llamábamos hace unos meses el día cero, donde se nos acaba el agua y pues se frenan muchas cosas, en este caso el desarrollo o la construcción de hogares? No, definitivamente yo creo que no es un tema de freno a la vivienda, es un tema de un freno al desarrollo masivo, ¿no? Recordemos que están poniéndole un alto a lo que son los permisos de construcción tipo B y tipo C, es decir, edificios, locales, trazas comerciales. Sin embargo, recordemos que este tipo de desarrollos son los que más aportan a la economía, aportan al desarrollo económico y al orden, digamos, al orden social, ¿no? Pero vamos a seguir viendo los que más problemas tienen, que son los asentamientos irregulares. Estos asentamientos realmente son un problema porque no tienen un permiso, una factibilidad para ser construidos. Se construyen, ahora sí que al ahí se va, sin una planeación urbana adecuada y es los que más problemas en cuanto a infraestructura, en cuanto a problemas sociales, en cuanto a delincuencia tiene, ¿no? Entonces, sí tenemos que hacer un llamado a la alcaldía de que hagan un ordenamiento muy, muy bien planeado y que no solamente es quitar los permisos, sino empezar a invertir en infraestructura, empezar a invertir y a proporcionar incentivos para que se reutilice el agua y que lo que ha pasado en los últimos seis años, que es esta disminución del 40% del suministro, se revierta con mejores usos de agua, con el ahorro del agua, con el pago del suministro de agua, como se debe hacer. La alcaldía de Iztapalapa es la que más se le subsidie el agua y esto también tiene que cambiar porque el agua tiene un costo, no puede ser que las alcaldías con un nivel social más alto paguen mucho más caro el agua de lo que cuesta llevarnos y estas alcaldías que no pagan el agua aparte se le subsidian, ¿no? Entonces, hay que hacer un balance muy bien hecho. Yo espero que esta nueva Secretaría del Agua haga un balance muy claro de la situación urbana que hay en la Ciudad de México y que pueda dotarles agua a todos y de calidad porque, aparte, recordemos que la alcaldía de Iztapalapa es la que menos calidad tiene, es casi agua-café, entonces tenemos que hacer un balance y mejorar la gestión del agua en la Ciudad de México. Claro, creo que esto es lo más relevante, mejorar el servicio de agua potable, garantizarlo y entonces generar el desarrollo en torno a esta zona del oriente del Valle de México. Desafortunadamente, Iztapalapa, durante muchos años, y seguramente hay personas que así lo consideran, pues es una zona marginada por la pobreza, por la falta de... ...de servicios, por la inseguridad. Y si ahora frenas, como lo mencionabas, por ejemplo, los desarrollos inmobiliarios o los centros comerciales, pues se vuelve también una zona donde dicen, bueno, ahí ya no se puede construir nada porque no tienen los recursos y en lugar de generar empleos o de llevar fuentes que detonen la economía, se las quitas porque simplemente no hay agua. Ahora, Juan Francisco, dice la Alcaldía que esta disminución se vivió en seis años, progresivamente, y que se van a dejar de suspender estos permisos cuando se recuperen los niveles. ¿Es viable que se recuperen los niveles? ¿Cuánto tiempo podría llevar por lo menos esos seis años en los que se perdieron o podría ser menos? No, yo creo que no podemos pensar en un tema de recuperación de niveles porque simplemente no hay filtraciones naturales en la Ciudad de México. Tenemos una tendencia a que la misma Ciudad de México se hunde en promedio 70 centímetros anuales por esta sobreexplotación de los mantos acuíferos. Más bien, tenemos que pensar en que tenemos que aplicar nuevas tecnologías, tenemos que aplicar captación de agua de lluvia, tratamiento de agua de lluvia, reutilización del agua al 100% para darle la vuelta a esta situación de escasez, darle la vuelta a esta situación de ya no poder construir porque no tengo la factibilidad de darte el suministro de agua potable. Entonces, si logramos tener sistemas de captación de agua pluvial eficientes que contribuyan al desarrollo, que contribuyan a las mismas viviendas, yo creo que podremos hacerle el cambio, pero pensar que se va a reabastecer los mantos acuíferos, yo creo que sería muy amistoso y tendríamos que disminuir la demanda del consumo actual que tenemos, yo creo que a más del 50% de lo que estamos consumiendo ahorita y eso no lo veo factible si vienes de las urbes que menos consume a nivel per cápita, entonces sí hay que hacer cambios en la gestión, cambios de hábitos, pero también hay que hacer tecnologías que nos ayuden a que no solo utilicemos menos, sino que lo utilicemos eficientemente. Bueno, Juan Francisco Bustamante es presidente de la Asociación para la Correcta Hidratación Agua en México, es decir, le sabe al tema, es experto del tema. Y si esto que nos mencionas, Juan Francisco, pues está muy apegado a lo que está pasando con el agua en esta zona del Valle de México, pues entonces los permisos ya estarían suspendidos por un periodo largo. La construcción no se puede detener, por ejemplo la irregular, no le van a pedir permiso a nadie, ellos van a seguir construyendo, les va a seguir faltando el agua. Finalmente, Juan Francisco, con esta secretaría, con este Consejo de Agua que se instaló recientemente, ¿podremos dar ese paso que nos mencionas y que se ha hablado durante décadas, pero que no se ha concretado? Sí, yo creo que es una muy buena intención, yo creo que hay que ver cómo lo materializa todas las alcaldías, todo el gobierno de la Ciudad de México, cómo materializa esto que es la Secretaría del Agua. Sin embargo, también recordemos que le quitas la autonomía a un sistema de agua de la Ciudad de México muy autónomo, muy consolidado, y lo vuelve secretaría dependiente de las finanzas de la Ciudad de México. Entonces, sí, yo veo riesgos, pero también veo muchas oportunidades al tratar de cambiar la situación y el ordenamiento tanto jurídico como administrativo que tiene el agua de la Ciudad de México. Entonces, hay que ver cómo van a organizar, cómo se van a materializar estas buenas intenciones y que no se quede ahí, sino que realmente sea un cambio en la gestión del agua en la Ciudad de México que mucho lo necesita. Hoy ya estamos sufriendo una crisis, llevamos tres años con crisis, y pues esto no solo evidencia que está aumentando, sino que el cambio es urgente. Platicamos esta noche con Juan Francisco Bustamante, él es presidente de la Asociación para la Correcta Hidratación Agua en México. Ahí está el tema, Iztapalapa alza la voz, dice, ya no tengo agua, pero hay que revisar estas regulaciones que sean integrales, que ayuden a toda la población y en todos los sectores. Y bueno, el reto no es menor, y ahí están las nuevas autoridades para atender esta crisis de agua. Juan Francisco, gracias por estos minutos para Meganoticias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.